Mira, yo sé que tú no quieres verme, pero quiero decirte que te amo con todo mi corazón, ¿oíste? Lucía de mi alma. Ábreme la puerta un ratico, mi amor. A que descanse mi alma y se alegre mi corazón. Mira, yo quiero explicarte a ti por qué yo no me puedo casar con Berta. Quiero que entiendas bien cómo son las cosas. La verdad es que yo la única mujer que quiero tener a mi lado eres tú. Con que la única mujer que quieres a tu lado es a Lucía. Ese era tu gran secreto. Niégamelo. Niégamelo ahora. Sí, mira, yo quiero a Lucía, yo la quiero, pero... Yo sé que te doy en el alma lo que te estoy diciendo, pero es que... Yo no sé que ustedes dos eran primas y... Y el cuento de los dos era que... Cásate conmigo, era un cuento para ti. Eso está claro. Pero... Pero con Lucía. Tú estás obsesionado junto a la mujer de Arona. Yo tengo más primas en el Carmen de Bolívar. ¿Quieres que te presente una? ¡Shh! ¡Abra, bajito! ¡Abra, bajito! Que no puedes escuchar el que puede ser jodioso yo. No me importa. ¡Que se entere todita a la junta si quieren! ¡Que se enteren! ¿Ustedes qué son? ¿Novios? ¿Son marido y mujer? Pongan a tener un hijo juntos. ¡Dime qué son! ¡Dime! Mami, oye. No somos nada, no somos nada, pero... Pero yo sé que ella me quiere como la quiero yo a ella también. Y ustedes a mí me vieron carita pendeja, ¿verdad? ¿Esa pelea? ¿Y a Berta? ¿Es el amor de Berta? Mientras Lucía aceptaba ser mi madrina, los dos se estaban revolcando a mis espaldas. Ahí sí no, Berta, ahí sí no, porque a Lucía no le tocó ni un pelo. Y tampoco le hemos pasado tan sabroso como tú crees, porque bastante que hemos sufrido con lo que estamos sintiendo. No, no, pues, perdón. Perdóname. ¿Qué quieres? ¿Quieres que me vaya para que ustedes no sufran más? ¿Eso quieres? ¿Quiere, sabes qué? Tú tenés mucha rabia, y eso le hace daño al pelado. Yo me voy y hablamos después. Pero eso sí, quiero que tengas... Bueno, ¿y aquí qué está pasando? ¿Qué? ¿Qué es esta bulla? ¡Ay! ¡Pero si llegó Judas! ¡Bogabundo, traicionera! ¡Me viste la cara de idiota, ¿verdad? ¡Me viste la cara de idiota y me dejaste sin marido! ¿Qué? Beta, ¿y tú por qué estás tratando así a Lucía? Que es casi como tu hermana, ¿eso qué es? Perdóname, mamá. Perdóname. Yo no te quería hacer daño, pero las cosas se dieron así. Perdóname. Yo no te quiero ni ver. Yo no te quiero ni ver. ¡Era la bunda! No, no, no. Ni un insulto más, porque te he hecho de esta casa. Oye, ¿y tú quién eres? ¿Y qué haces ahí asomado? ¿Ah? Puede que ni mi marido ni mi hijo estén, pero va acá a Paría, nos come lejos y yo voy a respetar esta casa. Mire, señora Beatriz, yo soy Diomedes Díaz Maestra. ¿Ese no fue el que te preñó a ti, Beta? Sí, sí, el mismo. Y si me deja entrar a su casa, le explico qué es lo que está pasando aquí. No, no, no. Tú te callas, animal del monte. Bastante daño que has hecho. Ustedes dos son las que me tienen que explicar qué es lo que está pasando aquí, que yo no entiendo nada. Ay, tía, que su hija, que aparenta es una santa, se metió en la mitad de mi relación con Diomedes y por eso es que me va a dejar plantar. No, 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 no. No seas cañera, que Lucía es incapaz de una cosa como esa. No, no. Pregúntale, pregúntale a la santa. ¿O es que tú lo vas a negar? Tú lo vas a negar, Lucía. Lo vas a negar. Lucía, habla, mina, habla. Es verdad todo lo que está diciendo, Berta, es verdad. ¿Cómo que es verdad? Yo no puedo querer esto. ¿Cómo te pudiste meter la relación de tu prima? ¿Y a qué horas? ¿Y cómo? Si tú casi ni sales. Ay, tía, es que para vagabunda siempre se encuentra el modo. No, no te callas, que tienes rabo de paja. Hombre, señora, mire, vea, ella, ninguna de las dos son vagabundas. Berta se metió conmigo enamorada, pero lo que yo siento por Lucía, por su hija, eso es amor puro y sincero. ¿Es el animal lejos por el que están peleando a las dos? No, semejante cagajón de burro. Es que a mí todavía no me cabe en la cabeza. ¿Cómo te pudiste meter? Con el que preñó a tu prima. Ah, tenías que estar toda surumbática, temba, para enamorarte de semejante cosa. Y hasta se acostaron. Y hasta se acostaron. No le hagas extraño que ella también esté preñada. Eso no es así, Berta, y eso no es así porque tú sabes muy bien cómo son las cosas porque ya no te expliqué. Lucía, dime la verdad. Ese corroncho te perjudicó. No, mami, yo te juro que no. Yo nunca me acosté con Dios. No me des, mami, te lo juro.